Apoya a muerte a los empresarios y a los trabajadores también para que puedan seguir dando empleo y emprendiendo en Euskadi. Y lo hacemos especialmente en defensa de la alta velocidad. El País Vasco tiene que estar en el futuro. El PP Vasco está en la defensa de aquellos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro territorio. Y además, ETA no puede conseguir nunca una batalla, ni parcial ni total, porque cuando ETA gana algo es alimento para que siga planteando batallas. Y por lo tanto, estamos con los trabajadores, estamos con los empresarios, vamos a apoyar todas las medidas que garanticen su seguridad, pero sobre todo vamos a defender que se haga la alta velocidad y sobre todo vamos a defender deslegitimar al terrorismo y acabar con él para que no haya en esta tierra más empresarios o más trabajadores amenazados por ETA. Gracias.